¡Mándame un giro! Me fui con una beca Erasmus a Londres a estudiar Para darme la gran vida, un año a los mar y chavar Pero allí te cruje cuando no pensaba ni sin piedad No podré sobrevivir, voy a morir en esta ciudad ¡Mándame un giro! ¡Mándame por Dios un giro! No me quedan feliz, ya no puedo ir a paz Solo pongo que va mi ketchup del Burger King ¡Mándame un giro! ¡Mándame por Dios un giro! Esto es más caro que el mix Desde que en el rival no me quieren friar Ni siquiera en el Chris & Chips ¡Mándame un giro! ¡Mándame un giro! Tendré que prostituirme, mándame algo, por favor Mándame un giro, mándame porque es un giro Lo que quiero seguir, ya no puedo ir al paz Solo como que va, ni quiero enchufe, ni el burro de mí Mándame un giro, mándame porque es un giro Esto es más caro que el mix Tendré que perdida, lo que quiero seguir, ni siquiera Tendré que ser chistes, que es de fina tarde Por favor, mándame un giro 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 Gracias, fina tarde Por favor, mándame un giro Mándame un giro Mándame un giro, mándame porque es un giro No me queda un chelín Ya no puedo ir al paz Solo como que va, ni quiero enchufe, ni el burro de mí ¡Y todo el mundo! Mándame un giro Mándame porque es un giro, es un más caro que el mix Tendré que perdida, lo que quieres brillar Ni siquiera en el que es Sánchez Mándame un giro ¡Losísima de Martia! ¡Hemos hecho justicia! ¡Losísima de Martia! ¡Hemos juntado a dos abuelas! ¡Exafiado! ¡Solamente faltaba chera!